Ya no, ni esperaré ni sufriré por amor Mami, solo quisiera decirte que Estoy cansado de tu rechazo, ya no puedo Amor, llevo ya tiempo intentándolo Pensarme como fue que esto sucedió Que mal lo hice, que fue lo que falló Y no te mentiré, aunque te quiera Ya no, ni esperaré ni sufriré por amor Es mucho amor el que estoy dando yo Tú no sientes lo mismo, ya por favor Porque hasta aquí llegué, ya me cansé Amor, llevo ya tiempo intentándolo Pensarme como fue que esto sucedió Que mal lo hice, que fue lo que falló Y no te mentiré, aunque te quiera Ya no, ni esperaré ni sufriré por amor Es mucho amor el que estoy dando yo Tú no sientes lo mismo, ya por favor Porque hasta aquí llegué, ya me cansé Te lo sabía, el destino me lo diría Y una persona como tú no aguantaría Que se marcharía Y ahora te vas de mi vida y no te importa la mía Mi corazón no te soporta si Dios lo hizo así Mejor es para mí, pues yo podré vivir Y no estoy molesto, aunque te quieras Mami estoy contento Y no es lo mismo que antes De tu rechazo yo no aguanté Intentaré más rogarte Que hice mal y que fallé Te lo pregunto girl Sobre tu condición he tomado la decisión Es por lo mucho que te quiero Te soy sincero Entre los dos Me lo hice, que hice mal y sé que fue lo que falló Y no te mentiré Aunque te quiera ya no Esperaré ni sufriré por amor Es mucho amor el que estoy dando yo Tú no sientes lo mismo, ya por favor Porque hasta aquí llegué, ya me cansé Por favor, te miré yo de tu lado Tú lo siento, estoy cansado A la basura lo has tirado El amor que te he brindado Es que tú me has traicionado Me dejaste ilusionado Estoy muy decepcionado Yo me cansé Tantas palabras, tantas frases De dos personas que juraron amarse Y ahora tienen que olvidarse Yo por ti no moriré Tu nombre nebra Yo lo olvidé Día tras día Con esta horrible agonía Me he dado cuenta que era lo que quería Lo que sentía que esto pronto acabaría Te equivocaste, esto no me dolería Nena Solo te quería decir que Yo seguiré sufriendo Ni apuntando tu rechazo Hasta aquí llegué Ok Yo soy Peter La profecía Lo que esperaba Con los M&M Rubio Es diferente Ok ¡Suscríbete!